Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es con un canto Echa quieta mi herida Todo, todo Se olvida El día que me quiera La rosa que engolena Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el sur del cielo Las estrellas del sol Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pueblo Luciernaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo El día que me quiera El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manancial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos dará las fuentes Su canto de cristal El día que me quiera El día que me quieras Indulzará sus cuerdas El pájaro cantor Poder será la vida No, no existirá el dolor La noche que me quiera Desde el sur del cielo Las estrellas del sol Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciernaga curiosa Que verá Mieres Consuelo El día que me quiera No No